Hola Sipi, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan y me ven? Hola, hola, bienvenidos. Un día más de entrenamiento. Recuerda, si es la primera vez que te integras con nosotros, identifica los niveles de intensidad que tenemos para ti, ya sea intensidad alta o intensidad baja. El día de hoy trabajaremos el inferior, piernas dominadas con un poco de cardio, ¿ok? Muy atentos con los movimientos, vamos directos con ellos. Los tres primeros movimientos nos van a ayudar a elevar la frecuencia cardíaca, la temperatura del cuerpo y prepararlo para tu entrenamiento, ¿ok? Entonces, Sipi, tres primeros movimientos. Fíjate bien, movimiento uno, vas a empezar a desplazarte lateral y tocas el piso. Haciendo una sentadilla, bajas la cadera, alargas la espalda, empezamos a desplazarnos. Baja intensidad, solo flexionas, ¿ok? Movimiento dos, solo sentadilla, normal, ¿ok? Baja y regresas. Arriba, abajo y movimiento tres, solo vas a correr adelante y atrás. Esos tres primeros movimientos nos van a ayudar a preparar las piernas y el cuerpo para lo que viene de tu entrenamiento. ¿Listos? Preparados. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Arranca, desplazate lateral. Toca el piso, alarga tu espalda. Vamos, flexiona y regresa. Excelente. Flexiona. Flexiona. Alarga espalda, miras adelante. Continúa igual. Diez segundos. Sentadilla en tres, dos, uno. Arranca, venga, flexiona y empuja. Sentadilla. Hunde y controla. Clava los talones en el piso. Perfecto. Miras adelante, pecho arriba, espalda recta y sigue flexionando, sigue empujando. Muy bien, Asipi. Ya lo tienes. Corremos en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Corre. Corre, 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 corre. Vas y regresas. Prena y arranca. Prena y arranca. Excelente. Muy bien. Continúa de la misma manera. Seguí desplazándote, yendo y regresando. Continúa, continúa. Perfecto. Así es. Ok. Diez segundos más. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Recupera. Recupera. Ok. Conforme van pasando las series, empieza a exigirle un poquito más a tu cuerpo. Muy bien. Segunda serie. Primer movimiento. ¿Lo recuerdas? Desplazas el lateral y tocas el piso. ¿Listos, Asipi? Preparados. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Lateral, toca el piso. Lateral, toca el piso. Baja la cadera. Alarga tu espalda. Excelente. Sigue igual. Sigue igual. Vamos, vamos, vamos. Aprieta las piernas. Alarga tu espalda. Diez segundos más. Continúa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Solo sentadilla. Venga. Solo sentadilla. Huda y empuja. Flexiona y arriba. Excelente. Vamos, 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 vamos. Muy bien. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Empieza a desplazarte. Adelante y atrás. Corres y regresas. Vas y regresas. Corre, 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 corre. Eso, movilidad. Corres y regresas. Veinte segundos más. Continúa. Sigue de la misma manera. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Recupera. Recupera. Tercera y última serie de tu primer bloque de tu entrenamiento. Recuerda, desplázate lateral y tocas el piso. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos. Desplázate lateral y toca el piso. Baja la cadera. Alarga tu espalda. Mira hacia adelante. Por completo lateral. Venga, venga, venga. Vamos. Cinco, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Sentadilla normal. Flexiona y regresa. Hunde y exprime. Excelente. Continúa igual. Cinco segundos más. Continúa. Perfecto. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Venga, corre, 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 corre. Vas y regresas. Corre. Muy bien. Excelente. Y preparamos el cuerpo articularmente para las piernas. Para desplazarnos. Estamos cerrando tu primer bloque. Quince segundos más, Asipi. Continúa. Vamos, vamos, vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Recupera. Recupera. Muy bien, Asipi. Tres movimientos. Recuerda, treinta segundos con cada uno de ellos. Vas a ir atrás. Ok. Vas. Uno, dos. Pisas. Uno, dos. Pisas. Uno, dos. Solo trabajas una pierna. Movimiento dos. Cambias. Uno, dos. Bajas. Regresas. Uno, dos. Regresas. Mueve los brazos. Ok. Y movimiento tres. Buscamos sprint. Velocidad. No altura. Corto. Ok. Corremos. Movemos brazos. Sin buscar altura. Buscamos velocidad. Y en corto. Ok. ¿Listos, Asipi? Preparados. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Dos pulsos. Venga. Y regresa. Uno, dos. Regresa. Eso. Utiliza los brazos que te va a dar movilidad. Regresas. Uno, dos. Excelente. Continúa. 15 segundos más. Sigue igual. 10 segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cambia de pierna. Venga. Cambia de pierna. Dos. Uno. Dos. Uno. Excelente. Exprime y controla. Vamos. Vamos. Bien, Asipi. Continúa de la misma manera. Esprime. Corremos en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Velocidad. Velocidad. Eso. Lo más rápido que puedas. Corre, 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 corre. Perfecto. Veinte segundos más. Continúa, Asipi. Sigue trabajando. Respirando. Eso. Vamos, 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 vamos. 10 segundos. No pierdas ritmo. No pierdas intensidad. Aguanta ahí. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Recupera. Recupera. Así, Asipi. Se repite. Mismos movimientos. Recuerda. Pulsamos. Dimos la cadera lo más que puedas. Busca amplitud. Preparados, Asipi. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Venga. Pulsa dos. Regresa. Pulsa dos. Regresa. Eso. Excelente. No olvides, tu rodilla no rebasa la punta de tu pie. Hunde la cadera. Perfecto. Busca profundidad. El talón del pie de atrás, siempre apuntando en dirección del techo. Continúa. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cambiamos. Venga, cambia de pierna. Cambia de pierna. Eso. Rebota, rebota, rebota. Dos. Regresas. Dos. Y regresas. Veinte segundos más. Continúa. Diez segundos. Sigue igual. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Velocidad. Corre, 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 corre. Corre. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Recupera. Recupera. Tercera y última serie de tu segundo bloque. ¿Ok? Vamos un poco más rápido. Buscamos más repeticiones. Sin olvidar enfocarnos en la técnica. ¿Listos? Así, en cinco, cuatro, tres, dos. Arranca. Dos, uno. Dos, uno. Venga. Eso. Seguido, seguido. Veinte segundos más. Continúa. Diez segundos. Vamos. Cinco, cuatro, tres, dos. Uno. Cambia. Venga, cambia. Venga, cambia. Hunde. Extreme. Sigue igual. Veinte segundos. Eso. Sigue rebotando. Sigue pulsando. Vamos. Cinco, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Busca velocidad. Busca sprint. Eso. Mantente rápido. Muy bien. No pierdas el ritmo. Uno. Perfecto. Continúa. Muy bien. Excelente. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Recupera. Recupera. Atención a CP. Siguientes. Tres movimientos. Movimiento uno. Vas a partir desde la mitad. Pies al ancho de tu cadera. Vas a abrir y vas a cerrar. A un lado. Al otro. Haciendo una sentadilla. Abriendo y cerrando. ¿Ok? Tu segundo es sentadilla. No vamos a hacer desplantes. Solo abres. Alineas. Rodillas. Regresas. Vas al otro lado. Abres. Regresas. A un lado. Al otro. Movimiento dos. Te quedas abajo. ¿Ok? Movimiento tres. El cambio de piernas y brazos. Seguido. Uno y uno. Sobre punta de pies. ¿Ok? Tres movimientos. Listos. Pies al ancho de tu cadera. Desde ahí partimos. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Arranca. Abres. Cierras. A un lado. Al otro. Teccionas. Y al estirar aprieta las piernas. Contra los glúteos. Perfecto. 15 segundos más. Continúa. Vamos. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Quédate abajo. ¡Pum! Te quedas abajo. Venga. Excelente. Conecta el movimiento. Veinte segundos más. Continúa. Cadera atrás. Que tus rodillas no rebasen la punta de tu pie. Asegúrate que tu cadera está yendo hacia atrás. Continúa. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arranca. Piernas y manos. Y brazos. Intercambio. Derecha-izquierda. Mano derecha, pierna izquierda y al revés. Sobre la punta de los pies. Y que sea continuo. Que sea continuo. 15 segundos. Vamos. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Coordinación. Velocidad. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Recupera. Recupera. Excelente. Así. ¿Listos? Preparados. Mismos movimientos. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Flexiona. Empuja. Arriba. Abajo. Hunde y exprime. Sigue igual. Emprieta las piernas. Excelente. Hunde la cadera. Vamos. Vamos. 15 segundos. Dos. Dos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Queda hasta abajo. Un. Queda hasta abajo. Mirada hacia adelante. No lo olviden. Si agachas la mirada en automático, empiezas a perder técnica. Perfecto. Inclínate ligeramente hacia adelante, Augusto, un poquito más. Y la cadera, eso. Y la cadera hacia atrás. Perfecto. Muy bien. Bien, Julie. En tres. Dos. Uno. Venga. Vamos. Intercambio pies y brazos. Seguido. 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 Venga. Movemos. Movilidad. 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 No paramos. Continúa. Continúa. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Recupera. Recupera. Perfecto. Bien, equipo. Atentos. Mismos movimientos. No lo olvides. Bien. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Venga, abre y cierra. Clava los talones en el piso. Hunde la cadera. Bien. Veinte segundos más. Continúa. Perfecto. Flexiona y arriba. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Quédate abajo. Eso. Quédate abajo. Venga. 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 Aguanta ahí. Muy bien. Perfecto. Exprime. 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 Diez segundos más. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Venga. Intercambio. Piernas y brazos. Venga. 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 Seguido. Seguido. No pares. Veinte segundos. Sigue trabajando. Perfecto. Continúa. Diez segundos. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Recupera. Recupera. Muy bien. Atención. Dos movimientos. Un. Minuto. Con cada. Uno de ellos. Muy bien. Movimiento. Uno. Vas ahí. Boca arriba. Ok. Vas a alternar. Uno y uno. Subes. Cambias de pierna. Subes. Cambias de pierna. Vas alternando. Derecha. Izquierda. Uno. Y uno. Elevación de cadera. Movimiento dos. Te vas a quedar abajo. Abres y cierras. Sobre punta de pies. Durante un minuto. ¿Listos así? Preparados. Acostados boca arriba. Alternando. Elevación de cadera en cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arranca. Uno y uno. Recuerda. Derecha. Bajas. Cambias de pierna. Elevas la cadera. Eleva la cadera. Eso. Perfecto. Una vez que baja la cadera por completo hacia el piso, sale la otra pierna. Espera que llegue. Dale más amplitud a tus movimientos. Continúa igual. Vamos, 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 vamos. Treinta segundos. Sigue. Excelente. Más arriba, más arriba. Vamos. Vamos. Cinco segundos más. Cinco. 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 Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vamos arriba. Venimos y cerramos sobre punta de pies. Venga, venga, venga. Nos mantenemos arriba. Juevemos las piernas. Seguido. Bajamos la cadera. Que no soporten los cuadriceps, pero le damos movilidad. 40 segundos más. Venga, Sipi. Ritmo, 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 ritmo. Velocidad. Continúa. Sigue trabajando. Excelente. Venga. No paramos. No paramos. Seguimos moviendo las piernas. Perfecto. 20 segundos. Vamos. No bajamos el ritmo. Seguimos moviéndonos. Así, Sipi. En 5. 4. 3. 2. 1. Recupera. Recupera. Se repite. Así, Sipi. Mismos movimientos. Recuerda. Vamos boca arriba. Empezamos con elevación de cadera. Alternando derecha e izquierda. Nos preparamos. Vamos boca arriba. En 5. 4. 3. 2. 1. Venga. Arriba y regresa. Subes y bajas. Ve arriba. Lo más que puedas. Eso. Estira. Empuja con el talón. Con fuerza y hacia arriba. Continúa. Perfecto. Continúa. Vamos. Empujando, subiendo y bajando. 30 segundos más. 20 segundos. Continúa. 20 segundos. Continúa. Hasta arriba. Hasta arriba. Perfecto. Continúa. Vamos arriba. En 5. 4. 3. 2. 1. Venga. Abrimos y cerramos sobre punta de pies. Venga. Venga. Abrimos y cerramos sobre punta de pies. Seguido. Rápido. 3. 2. 1. Venga. Abrimos y cerramos sobre punta de pies. Venga. 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 Vamos. Excelente. Más rápido. Más ritmo. Mantente abajo. 15 segundos más. Sigue igual. Llenas y pie. 5. 4. 3. 2. 1. Recupera. Recupera. Muy bien. Así. Soltamos las piernas. Caminamos. No paramos de golpe. Inhala y exhala. Camina. No pares de golpe. Espera. Que la frecuencia cardíaca empiece a bajar y estabilizar. Inhala y exhala. Camina. Perfecto. Continúa igual. Muy bien. Así. En fin. Separamos los pies. Intentamos tocar la punta de los pies. Allargamos la espalda. Y vamos abajo. Lo más que puedas. Separa tus pies. Y al ir abajo. Sin flexionar. Muy bien. Vamos lento arriba. Mirada hacia el techo. Y alargamos el cuerpo. Muy bien. Ahora. Abrazamos la rodilla. Venga. Bajamos. Abraza tu rodilla y mantén la espalda recta. Saca el pecho y mantente firme. Siente cómo estira tu glúteo. Muy bien. Así. Cambia de pierna. Venga. Vamos arriba. Abraza tu rodilla. Excelente. Excelente. Muy bien. Como si estuvieras haciendo un desplante lateral. La planta de tu pie en el piso. Recárgate. Alarga tu espalda y mirada hacia delante. Cambia de lado. Venga. Vamos. Muy bien. Muy bien. Soltamos así. Regresamos arriba. Relajamos piernas. Inhala profundo. Exhala suave. Una vez más. Inhala profundo. Exhala suave. Última vez. Muy profundo. Inhala. Inhala. Exhala suave. Y el aplauso es para ustedes. Así que... Gracias, Santiago. Un gusto. Gracias, Juli. Gracias. Buen día. Excelente inicio de semana. Gracias, Marcela. Gracias, Santiago. Chao.